El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Programa de Empleo Social, busca dar empleo a personas en riesgo de exclusión social o que tienen más dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Para el año 2021 se van a hacer 80 contrataciones a través de 10 tajos. Toda una estructura organizada en este programa entre encargados y oficiales y las personas que vienen a trabajar. Es un programa que cuenta con financiación del Gobierno de Navarra y también con fondos europeos. La importancia que tiene para el Ayuntamiento es que, además de proporcionar la oportunidad a las personas que más dificultades tienen de conocer un empleo, de acceder al mismo, también revierte sus trabajos en beneficio del municipio y para los ciudadanos pamploneses.